Todos los problemas tienen solución, todo sale adelante, todo es un fluir. A punto de volver a la televisión con la nueva producción llamada La Desalmada, para la cual ya realizó sus pruebas de cámara Livia Brito, quiso platicar cómo debido al aislamiento ella tuvo que cambiar todas sus actividades cotidianas. A pesar de que muchas personas le han externado que no están de acuerdo en que ella regrese tan pronto a la pantalla chica, Livia está más emocionada que nunca, asegurando que este es su gran regreso. A través de una pequeña entrevista, ella también dio a entender un poco cómo está sobrellevando la situación que vivió, cuando arremetió físicamente en contra de Ernesto Cepeda, el paparazzi al cual incluso le quitó su cámara fotográfica. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! La muy polémica actriz Livia Brito, originaria de Cuba, nos abrió un poquito la puerta de su vida personal y narró que debido a la situación en la que estamos viviendo en México y en el mundo entero, ella tuvo una muy fuerte tristeza. De un momento a otro sus actividades se detuvieron por completo y ella no pudo participar en más telenovelas, producciones o series. Para este momento ya nos estábamos preguntando, oye, pero ¿qué no a ti te despidieron por haber arremetido en contra de Ernesto? El que no hayas tenido trabajo no era por culpa del aislamiento, sino por los hechos que se realizaron el año pasado. Pero bueno, esta actriz cubana más adelante quiso tocar el tema, precisamente de cuando arremetió físicamente en contra del paparazzi Ernesto Cepeda. Recordemos que este hombre estaba haciendo únicamente su trabajo, tomarle unas fotos, cuando de repente el enojo le llegó a la actriz y junto a su novio Mariano Martínez, arremetieron físicamente en su contra, haciéndole unas aparatosas marcas en la cara. En la vida lo único que no tiene solución es este, pues desafortunadamente es la m***a. Parece ser que con esta entrevista Livia da a entender que ya tiene la situación controlada, pues ella, como lo acabas de escuchar, lo comparó con algo muy extremo. Livia también agregó que es una mujer con mucho movimiento y que en este aislamiento la ha ayudado muchísimo al hacer ejercicio, que como en todo este tiempo nunca tuvo nada que hacer, ella ponía a ejercitarse, cosa que la hacía sentir mucho mejor. Acerca de la controversia que generó al haber arremetido en contra del paparazzi, la cubana aceptó que este fue uno de los momentos más difíciles que ha tenido que afrontar en su vida. Sin embargo, ella se limitó nada más a mencionar que fue una lección aprendida y ya. Ella no reveló ni un solo detalle del proceso legal que está viviendo a consecuencia de la querella, que Ernesto Cepeda presentó en su contra. Y aprender de las cosas buenas y las cosas malas, que generalmente las malas son las que nos enseñan más. Livia también mencionó que para seguir adelante lo único que tienes que hacer es sonreír, tener fe en Dios o en lo que tú creas. Pero lo que tienes que hacer es seguir, seguir y seguir y nunca parar. Semanas atrás, Livia Brito ya también había revelado que su deseo era simplemente dejar atrás lo sucedido en Quintana Roo. Y es en estos momentos que ella estará buscando un reinicio actoral, alejada de todos los dimes y diretes. Ella mencionó que se encuentra únicamente pensando en lo positivo de su carrera, que ella es una mujer que solo está pensando en salir adelante, que no se fija en la vida o en lo que hacen los demás. Con sus propias palabras agregó, yo creo que eso hace que seamos exitosos, porque qué necesidad tengo yo de ver lo que hacen los demás si no veo lo que hago yo. Para finalizar con su entrevista, la actriz de 34 años de edad quiso resaltar que como parte de sus nuevos hábitos saludables, la ingesta de agua pura es algo que trata de hacer en gran cantidad junto con sus ejercicios, y que gracias a esto ha logrado mantener un equilibrio. Al momento de darse a conocer esta entrevista, muchísimos internautas la criticaron y la señalaron, asegurando que tal vez ella se encuentra muy bien físicamente, que se siente bien con energía tomando agüita. Pero lo que le hizo a Ernesto Cepeda, ahí está. Ese proceso legal todavía no termina, y ella simplemente lo está dejando pasar. Como ella lo ha mencionado, no se fija en el pasado. Pero Olivia tiene que darse cuenta que el pasado es quien nos hace ser hoy en día. Por esta misma razón, yo quiero saber tu opinión. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas a este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, para que te sigas enterando de las mejores noticias, no te puedes perder este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.